Hola, nos volvemos a encontrar, dime, tienes algo que contar Y es que el tiempo ha curado, las heridas del pasado, tal vez quieras conversar Sabes, el mundo no tiene fin, llegas para volverte a ir Y es que somos inmortales, y siempre estaremos juntos, ya no tenemos morir Yo miro tu rostro de cristal, tu besas mis labios soledad Yo siento que me vuelvo a enamorar, cuando toco tus manos soledad Oh, 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 oh Oh, 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 oh Россия